Podcast Ecopetrol, un espacio para reflexionar, compartir y aprender. Saludamos a todas las personas que nos escuchan y nos ven en Podcast Ecopetrol, un espacio diseñado para conversar de estos temas que no solo se están dando en la empresa, en Colombia, sino en el mundo. Hoy tenemos un tema bastante especial y tiene que ver con la nueva estrategia de ciencia-tecnología e innovación que el Grupo Ecopetrol está estrenando, la red Econova que habla de los centros de innovación regionales y que al final de cuentas esto puede ser como un importante habilitador para la transición energética del país. Pero, ¿cuál es el impacto que tienen estas estrategias en el Grupo Ecopetrol? ¿Cuáles son sus ejes? ¿Qué beneficios podrían tener para las regiones y los emprendedores? Pues para responder estas inquietudes tenemos a dos invitados. Hoy nos acompaña María Jimena Copete, ella hace parte del equipo de Estrategia Corporativa. María Jimena, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Andrés y a todos, muchas gracias por la invitación y el espacio. Gracias. Y Ernesto Gutiérrez de Piñeres, Vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación, el responsable junto con su equipo de sacar adelante toda esta estrategia. Gracias Andrés, gracias María Jimena por acompañarnos y bienvenidos a todos a este espacio para compartir lo que estamos haciendo en términos de tecnología en Ecopetrol. Gracias Ernesto. Pues para comenzar yo creo que es importante irnos como a la base, a ese concepto de innovación. Usamos esta palabra para casi todos los temas, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es la innovación? Y arranco contigo María Jimena. Bueno Andrés, pues muchas gracias por esa pregunta. Para mí innovación es un arte, un arte en que consiste en coger elementos o conjugar elementos tradicionales con elementos novedosos para sacar una respuesta nueva a necesidades que son reales y que son existentes. Para mí innovación es un arte. Un arte María Jimena y para Ernesto. Bueno mira, eso ha sido una discusión compleja en este equipo, sobre todo en el equipo de la vicepresidencia, que todos somos como tan conceptuales. Entonces, cuando uno mira ciencia, tecnología e innovación y tú dices, bueno, ¿para qué sirve la ciencia? La ciencia produce conocimiento y ese conocimiento se aplica y a través de la tecnología se desarrolla un producto. Y hasta ahí es como fácil la descripción. Cuando ya le agregas el para qué la innovación, empiezas a ver elementos adicionales como escalar las soluciones, encontrar formas diferentes de resolver problemas que no necesariamente entiendes, usas la innovación como un modelo también de descomponer problemas tradicionales para entenderlos y recomponerlos de una manera diferente. A mí hay una definición teórica de innovación que me gusta mucho. Usted me dijo quién era, pero ya me olvidó. Y es que innovación es ver lo que todos ven, pensar lo que pocos piensan y hacer lo que nadie más hace. Entonces, la innovación en el caso nuestro tiene que ver más con terminativa que con iniciativa. Y es llevar a feliz término ideas que realmente transforman o los negocios, o las vidas, o la sociedad, o lo que nos rodea. Pues innovación es transformar. Entonces, María Jimena, ustedes transformaron una estrategia precisamente para decantar lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Cuéntanos, ¿qué tienen que ver o cuáles son los objetivos y metas que tiene este proceso y esta nueva estrategia? Bueno, yo creo que primero hay que dar un contexto y es que en el 2018 nosotros como grupo entendimos que en la transición energética eran disrupciones tecnológicas y regulatorias que hacían un cambio fundamental a la industria energética. Entendiendo esto, nos dimos a la tarea como equipo a redefinir lo que era ciencia y tecnología e innovación, porque esta estrategia lo que busca es encontrar rutas de solución a los problemas que tenemos enmarcados en nuestra estrategia 20-40. Y esos problemas los hemos enmarcado, los hemos puesto en seis conjuntos, en seis frentes de trabajo. Ahora bien, me preguntas como, ¿cuál es la aspiración que buscamos con esta estrategia? Realmente lo que buscamos es que seamos un orquestador de ecosistemas, porque esto no lo podemos hacer solos y creo que ese es el primer mensaje. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos que tenemos una responsabilidad de generar valor a través de ciencia, tecnología e innovación. Un valor que no es solamente para nosotros, sino para el país. Perfecto, María Jimena. Tú mencionas como seis ejes de trabajo. También se le conocen como clústeres. ¿Cuáles son esos seis ejes de trabajo, Ernesto? Bueno, Andrés, mira, complementando lo que nos contaba María Jimena, cuando tú coges la estrategia 20-40 de Ecopetrol y te das cuenta que lo que estamos diciendo de fondo es Ecopetrol va a ser una compañía del doble de grande de la que es hoy, pero la mitad de ese doble, o sea, un Ecopetrol como lo conseguimos hoy, va a ser basado en soluciones de bajas emisiones. Vamos a ser una compañía, o somos una compañía en el sector de la energía, donde seguimos teniendo presencia relevante en hidrocarburos y el otro 50% de esa nueva compañía va a estar basado o en soluciones de bajas emisiones o en transmisión y vías. Creo que esa es una declaración estratégica bien relevante. Y cuando tú te pones a ver qué es lo que necesita hacer esta compañía para lograr ese objetivo, empiezan a salir esos seis clústeres en términos de tecnología. Y el primero tiene que ver con lo que hemos denominado activos resilientes. Y es toda la inversión que se ha hecho históricamente en los activos industriales de esta compañía llevarla a su máximo potencial. Entonces, eso significa que las refinerías estén más disponibles que nunca, que la eficiencia energética en las operaciones sea la mayor posible, que podamos aprovechar de mejor manera los ciclos de precios. Cuando los precios estén altos, pues que si toda la infraestructura está arriba, pues vamos a poder monetizar ese momento, pero también que seamos más resilientes, por ejemplo, a la crisis de precios que es cíclica en este negocio. Entonces, ahí hay un primer conjunto de cosas por hacer. El segundo tiene que ver con la descarbonización, porque esta organización ha dicho que hacia el 2050 quiere ser carbono neutrales en alcance 1 y 2, y por lo menos neutrales en 50% del alcance 3. Y eso pasa por dejar de emitir lo que más se pueda dejar de emitir y tenemos que mejorar las tecnologías en esa búsqueda de dejar de emitir. Y en el otro ángulo tenemos la compensación. Entonces, y ahí es donde aparecen las soluciones naturales del clima como una alternativa a esa compensación. En la mitad tenemos una oportunidad grandísima en lo que se conoce como CCUS, que es captura, uso y almacenamiento de carbono. Entonces, ahí hay una frontera tecnológica importante en hacer viable la captura del CO2, que económicamente sea viable, en buscar qué hacer con ese CO2, dónde lo almacenamos, porque no puede solo capturar, capturar y capturar, y buscarle un uso que permita ser eficiente en términos comerciales ese carbono. Hoy, por ejemplo, usamos nosotros del carbono que capturamos en la refinería de Barranca, se usa en la industria de bebidas carbonatadas en Colombia. Pero, por ejemplo, Singapur ha definido qué quiere hacer con el carbono, quiere crear arenas para extender su plataforma continental, mezclando reciclaje de plástico y CO2. Entonces, nosotros tenemos que buscar como sociedad también un uso eficiente de ese carbono y que genere otros temas. Tenemos el tercero que tiene que ver con la transición energética, y ahí vienen todos los retos que tenemos de cómo crear energías alternativas a los hidrocarburos, pero económicamente viables, por ejemplo, en el hidrógeno, o en geotermia, o en mareomotriz, o en solares, o en fotovoltaicas. Tenemos la economía circular, y en la economía circular tenemos retos alrededor, por ejemplo, del agua. Hemos dicho que al 2045 queremos ser aguas neutrales. Eso significa que no captaremos agua de fuentes abiertas, y que podremos rehusar, disponer y tratar todas las moléculas de agua que suceden en nuestros procesos industriales. Pero también tenemos reciclaje clínico, plásticos de un solo uso. Entonces, en economía circular hay una gran oportunidad de valor para esta organización. Tenemos la sostenibilidad, y ustedes saben que en Ecopetrol hablamos de sostenibilidad porque creemos que la tecnología está en el corazón de la sostenibilidad, y ahí hay retos en cuanto a gobierno, transparencia, impacto social en las cosas que hacemos, generación de empleo, territorios inteligentes, y mucho más. Y por último, y no menos importante, tenemos la revolución industrial, que no sabemos si estamos entre la cuarta o la quinta, pero lo que sí creemos es que hay una oportunidad en profundizar la digitalización de Ecopetrol, lo que podría traerle 5G, donde en Barranca ya estamos haciendo pilotos industriales con muy buenos resultados, lo que podría ser Quantum Computing, lo que puede ser robotización avanzada, o la generación de materiales avanzados a partir de cadenas del carbón. Entonces, esos son los 6 clústeres que se han definido, que soportan la estrategia, y donde podríamos encontrar soluciones equivalentes a más de 100 billones de pesos, 100 billones de pesos de apalancado por tecnología, que uno lo puede ver en dos ángulos, y uno puede pensar que ese valor que se genera es un año de vida de Ecopetrol, de la generación de valor de Ecopetrol, o que es el 10% del plan de largo plazo de esta compañía. Pues son muchos retos interesantes y muchos de estos conectan precisamente con comunidades, con gobierno, con entes territoriales. ¿Qué tuvieron en cuenta, María Jimena, para el diseño de esta estrategia? ¿Cómo está Colombia en temas de innovación y cómo todo lo que menciona Ernesto podría aportar precisamente, no sólo a que Ecopetrol se beneficie, sino también nos beneficiemos como nación? Bueno, Andrés, a mí me gustaría dar como algunos datos, porque sé que algunos de los que nos están escuchando y nos están viendo los datos son importantes. Lo primero decir que en el último reporte del Global Innovation Index, se hace referencia, o primero decir como qué mide este indicador. Mide el desempeño de los países en temas de innovación. ¿Y cómo lo mide? Lo mide prácticamente como en dos dimensiones. ¿En cuánto se invierte en esta temática, en innovación? Y por otro lado, ¿cuáles son los resultados que como país ha tenido en temas de este frente, de este campo de innovación? Cabe decir que en el reporte de este año, se reconoce que Latinoamérica y África son las regiones que tal vez tengan los mayores retos en este frente. Si miramos el ranking, ya que me preguntas por Colombia, Colombia ocupa en este momento el punto 63, o el puesto 63, con un puntaje de 29.2, si no me falla la memoria. Y para tener como un grado de magnitud, los que están punteando estas listas, que son Suiza, Estados Unidos y Suecia, tienen calificaciones por encima de 60. Solo revisando cifras, nos damos cuenta que hay mucho por trabajar. La buena noticia es que el Ministerio de Ciencias ha anunciado que quiere hacer una inversión o que vamos a sobrepasar la frontera del 1% en inversiones con respecto a nuestro PIB. Y si nos comparamos con países que invierten o que tienen una mayor vocación a invertir en esto, como China, que invierte entre el 2.5% de su PIB y Alemania, que ha anunciado que en los últimos cinco años o en los próximos cinco años va a invertir entre el 3.5% de su PIB, creo que es una muy buena noticia. Entonces, frente a tu pregunta, creo que estas cifras nos ponen una gráfica de cómo está Colombia en estos temas y qué viene hacia adelante. Pero yo creo que lo más importante y el rol que tenemos nosotros como grupo es que seamos capaces de trabajar con el gobierno nacional, con las instituciones, con los gremios, con los empresarios, con la academia, no solo nacional e internacional, y lograr que trabajemos, no solo ellos, sino nosotros involucrados, de una forma articulada para que logremos que, primeros como país, tengamos una mayor cultura alrededor de ese tema así y que realmente busquemos las soluciones que como sociedad estamos buscando. Entonces, creo que esto nos abre un poco el panorama de dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo conecta toda esta estrategia de ese tema así del grupo. Gracias, Magi Mena. Entonces, si tenemos en cuenta esto, lo que podemos ver es que los brazos de acción de esta nueva estrategia no solo tocan internamente Ecopetrol, sino tenemos la posibilidad de conectarnos con la comunidad, con la gente, con los entes, y aquí Ernesto, yo quisiera preguntarle cuál sería el rol del Centro de Innovación y Tecnología, ICP, que es tan importante para Ecopetrol, la red de centros de innovación, Econova, y todo este concepto de innovación abierta. Bueno, Andrés, lo primero que hay que decir es que en esta estrategia la capacidad que se ha construido a través de los últimos 36, 37 años en el ICP es fundamental en el crecimiento y el desarrollo de las soluciones que estamos buscando. Entonces, sin el ICP y sin la historia que ha tenido el ICP no fuera posible plantear una estrategia tan agresiva como la que hemos logrado plantear. Acá de lo que se trata es de amplificar el campo de acción del ICP y darle más brazos y más herramientas para que esas soluciones tecnológicas que agregan y han agregado tanto valor a la organización se multiplique. Y por eso lo que le estamos haciendo al país es una propuesta de crear el primer sistema de base tecnológica para la energía lo que se denomina un Energy Tech y ustedes han oído que ahora se habla mucho de las FinTechs, de las ClimTechs, de las HealthTechs. Bueno, nosotros estamos acuñando el término de Energy Tech como un ecosistema de innovación abierta con el ICP en el corazón, en el centro de esa red para exponenciar las soluciones de base tecnológica en el sector de la energía. Son cinco centros que estamos proponiéndole al país con propósito específico regionales donde cada región tiene una ventaja competitiva diferente que hacen que se complementen y no se compitan por recursos, por talento y por soluciones. Tenemos el centro de la costa, el centro Caribe que está pensado para la transición energética con énfasis en el hidrógeno y está situado en Cartagena porque Cartagena tiene una ventaja competitiva en Colombia y es que en el sector de Mamonal en 10 kilómetros lineales que es más o menos lo que mide Mamonal tenemos una cementera, una siderúrgica, una compañía de fertilizantes, una refinería, entonces es un enclave productivo propicio para que la economía del hidrógeno y la transición energética se desarrolle porque serían los hiper consumidores del futuro de eso. En Santander tenemos ya un centro que se llama Cenova y lo estamos evolucionando pero en Cenova tendríamos la base de lo que hemos denominado activos resilientes y la descarbonización y qué ventaja tenemos en Santander que ahí tradicionalmente se ha desarrollado esta industria entonces hay mucho conocimiento técnico para elevar ese nivel de resiliencia de los activos pero también es donde tenemos los primeros pilotos profundos de descarbonización de la organización a través de tomar el CO2 que se emite en la refinería de Barranca y usar posiblemente yacimientos donde alguna vez hubo hidrocarburos o gas para almacenar ese CO2 en la región entonces ahí hay una ventaja competitiva. En los Llanos estamos pensando abrir un centro para la biodiversidad economía circular y el agua porque pues los Llanos es la puerta de entrada a la biodiversidad es la cabecera del Amazonas creo que tiene un alto potencial de las especies y la biodiversidad colombiana está concentrada en esa zona entonces ahí hay una ventaja competitiva. En Bogotá estamos pensando que sea el centro de la quinta revolución industrial porque pues acá se ha venido desarrollando la industria digital y están las capacidades para esa visión y por último tenemos el centro de Antioquia Medellín que tiene que ver con el tema de transmisión energética y vías porque pues ISA como parte del grupo Ecopetrol pues está situada en esa ciudad pero también está cerca a Hidroitango también está cerca muy cercano a BPM y a un clúster o un ecosistema que se ha venido desarrollando a través del tiempo en esa temática de transmisión energética entonces para redondear esta red de innovación abierta este primer ecosistema de Energitech que queremos que sea de carácter regional tiene su base su fundamento en la capacidad que se ha desarrollado en el ICP aquí solo estamos pensando en fortalecer crecer y exponenciar el ICP nadie en ningún momento ha pensado en una estrategia contraria y la forma de amplificarla es a través de estos centros de innovación creando un modelo de ecosistemas que a su vez tenga asiento o pueda ser par con el mundo en otros ecosistemas pero de igual a igual no subordinados sino que con todo ese talento que hemos logrado desarrollar en Colombia en el ICP en Ecopetrol podamos estar igual a igual hablando con Israel con España con Alemania o con Asia en las temáticas que también hay que decirlo son globales porque la descarbonización no es un problema colombiano es un problema del planeta la transición energética el cambio climático el agua son problemas globales y lo que nosotros necesitamos hacer es unirnos en un propósito común gracias Ernesto viendo pues este panorama que usted nos plantea de los centros es como ampliar los campos de acción y teniendo la coyuntura de la estrategia lo que mencionabas al comienzo de legislación de transición energética ¿cuál crees María Jimena que pueda ser la clave para sacar adelante esta estrategia de ciencia, tecnología e innovación? Andrés creo que sin lugar a dudas las personas esta estrategia sin personas sin una cultura con todos estos componentes que a mí nos da es imposible de cumplir yo creo que el mensaje principal acá es las personas y la cultura que debemos si la tenemos seguirla manteniendo y lo que nos haga falta cada vez empoderarnos más de esta temática que es nuestra y sin lugar a dudas las personas y desarrollar la capacidad pues de los trabajadores no solo y en estos centros de los colombianos en general al final de cuentas lo que buscamos es sacar adelante la estrategia bien yo quisiera preguntarle Ernesto ¿qué puede hacer un trabajador de Ecopetrol del grupo Ecopetrol que nos está escuchando y que tiene de pronto alguna idea para que la pueda desarrollar implementar ¿cómo se articula este sistema con las personas que trabajan en el grupo? mire hay varios mecanismos pero lo primero es que a través de la misma estructura de la vicepresidencia de los centros son centros abiertos cualquiera puede acceder a acercarse nosotros estamos haciendo jornadas de innovación o de captura de ideas para innovación en todas las regiones en todos los sitios nosotros esperamos que en el próximo año haber recorrido el 100% de Ecopetrol para sentarnos con las personas y capturar esas buenas ideas por lo general la gente en la operación tiene mucho más sensibilidad de donde están las oportunidades que nosotros o la administración o desde la dirección de la compañía entonces ahí hay un primer mecanismo otro mecanismo es a través de las mismas estructuras que tienen los negocios hoy casi todos los negocios hoy tienen un área de tecnología propia o de desarrollo tecnológico entonces a través de estas áreas bienvenidas todas las ideas y todos los mensajes y bueno la invitación fuerte es a creer en este proceso a participar activamente a atreverse a proponer y a participar porque pues al final de cuentas usted y su equipo lideran la ejecución de la estrategia pero es toda la organización la que se moviliza para alcanzar las metas de acuerdo Andrés y creo que has dado un punto supremamente importante la estrategia de tecnología de la organización es de todos es de los negocios nosotros somos un vehículo que facilita digamoslo metodológicamente algunas cosas tenemos una capacidad como ya se los había dicho de desarrollo superior en el ICP pero a la final todas estas acciones y todo este ejercicio que se hace es para cerrar las brechas en materia tecnológica que tiene la estrategia y la estrategia se debe a los negocios María Jimena un último mensaje para la gente que nos está escuchando que nos está viendo en podcast Ecopetrol pues quiero retomar un poco lo último que dice Ernesto y puede sonar un poco libreteado pero es cierto o sea lo primero decir que esta estrategia es de todos y para todos y yo creo que debemos apropiarnos realmente de esa frase y algo que tal vez no lo hemos mencionado durante toda esta conversación pero yo sí quiero decir que en el proceso de innovación se falla y no debemos tenerle miedo a eso todo lo contrario debemos reconocerlo aprender de ese proceso y continuar innovando yo creo que solo si llegamos a esa capacidad de reconocer que en el proceso se falla y reconocemos y continuamos y seguimos vamos a poder realmente entender ya que es innovación y hacer lo propio y lograr toda esta aspiración y todas estas metas y todo lo que nos ha mencionado Ernesto entonces yo quiero decirle a todos los que nos está escuchando que caer en el intento no es fallar el error es parte del proceso entonces eso es fundamental y que no le tengamos miedo eso es lo más importante para mí y Ernesto un mensaje final yo pues complementando y unirándome a lo que nos cuenta Jimena aquí hay dos cosas que esta organización está tratando de hacer para generar el ambiente propicio para que esto fluya y lo primero se llama seguridad psicológica la seguridad psicológica significa que esas fallas que no tienen que ver con dolor ni mala fe ni nada de estos temas sino simplemente es parte del proceso de aprendizaje tengan un espacio seguro para desarrollarse o sea aprender de los errores errar rápido para corregir rápido robustecer volver a intentar prototipar atreverse en pruebas de conceptos son parte fundamental del proceso de innovación y eso necesita un espacio de seguridad psicológica donde todos entendamos que eso es parte del proceso y lo segundo tiene que ver con los principios culturales y las creencias de la organización y por eso si ustedes ven nuestros principios culturales se afianzan en primero la vida pero dentro de los principios culturales también está la innovación y nosotros la verbalizamos diciendo que en Ecopetrol hacemos posible lo imposible y esa es una apuesta decidida de esta organización a cambiar las formas a buscar nuevas maneras y sobre todo a creer en que la innovación es una fuente de generación de valor no solo para la organización sino también para nosotros como trabajadores que nos permite crecer ahora tenemos un reto adicional y es como a través de la innovación podemos impactar positivamente la vida de los colombianos que todos los días tocamos o con nuestros productos o con nuestros procesos pues bueno muchísimas gracias María Jimena y Ernesto por sumarse a esta conversación aquí en Podcast Ecopetrol hablando de la nueva estrategia de ciencia tecnología tecnología e innovación y todos estos temas que conectan con un gran futuro para la empresa de todos los colombianos y precisamente pues para quienes vivimos en este país a todas las personas que nos ven y nos escuchan les agradecemos por acompañarnos y bueno pronto nos veremos en una próxima conversación muchas gracias a todos y felicidades Podcast Ecopetrol un espacio para reflexionar compartir y aprender Podcast Ecopetrol Podcast Ecopetrol ¡Gracias!